Lo siento, lo siento, no quería hacerlo mal, no lo sabía. Rebeca siempre se vestía así, era su disfraz favorito. Cuando te vi aparecer con esa cabeza enorme, la vi a ella. Ella, 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 yo nunca podré ser como ella, nunca podré ser campechana. Bonse, tú también puedes ser muy campechana. No, no lo entiendes, soy catalana, no soy de Oregón. Yo nunca podré ser rocera, ni cabezuda, ni noble, ni hablar con franqueza. Yo no soy de aquí, no podré ser como Rebeca. Tú la amabas. No es verdad. Yo la odiaba. Era oregonesa, sí, pero eso no le garantiza ser una buena persona. Ni todos los oregoneses son maravillosos, ni todos los catalanes despreciables. Entiéndelo bien. Algunos catalanes también pueden ser majos y roceros, pocos, pero alguno hay. Rebeca era un engaño. Se hacía pasar por la perfecta oregonesa, pero no era campechana. O por lo menos, solo lo era de cara a la galería, que esto es una cosa muy típica en los pueblos, todo por el que dirán. Pero en la intimidad era áspera y desagradable y muy agarrada con las perlas. Todo está aquí. En su diario. No. No. Mi señora era campechana. No, no, mira, esta es su letra. Mira lo que pone. Odio a la gente del pueblo. Odio a Oregón. Odio hacerme pasar por campechana todos los días. Siento que aquí son muy matracos. No se vive poco mejor en Cataluña que les dé por culo. Me revienta verlos. No, no, nadie lo sabrá. No. Que ardan sus discos de los infanticos. Que arda su vídeo de inauguración de la Expo. Sus cintas de María Nicole Corto. Que arda su recuerdo. Maxime. Es horrible. Ha quemado tu casa y se ha quemado ella dentro. Pero la señora Danvers no podía seguir viviendo después de conocer el secreto de Rebeca. Pero no te preocupes. Por la casa podemos irnos a cualquier sitio. Ya nada me ata aquí. Y además los del seguro me van a dar una pasta. Ya lo sé. Iremos a Fraga. Que está en la franja. Así, ni pa' ti. Ni pa' mí. Y además, es un sitio mucho más cosmopolita. Al fin y al cabo, Fraga es mucho más grande que Alfocera. Este es un buen final. Con el fuego. Al fin y al cabo. Es jueves la herdera. ¡Gracias!